Buenos días, soy Estefanía Piña, la chica que más o menos se dio la idea de organizar una feria acá en la Plaza Malarro de Torres, con vecinos que estuvieran interesados en vender artículos, ya sea de cualquier índole. Tenemos permisos municipales, reglamentos municipales, siguiendo los protocolos, por supuesto, por la pandemia. Y bueno, es para que la gente trate de sacar un peso día a día y pueda tener para los alimentos necesarios y cubrir las necesidades básicas, ya que bueno, somos todos vecinos y hay muchos niños, entonces para tener el mango del día sábado, que a veces se nos complica a todas las familias. Este es el cuarto sábado que nos ubicamos, se ha ido sumando bastante gente, bueno, cada uno tiene su puesto, su lugar y acá estamos organizándonos día a día y ahí vamos en la espera de que esto se haga más, un poco más popular para que venga la gente y se lleve los artículos que se venden en la feria. Bueno, la gente sale a buscar lo que le hace falta y a paliar un poco la situación económica que estamos viviendo. Para nadie es fácil poner un plato de comida, pagar servicios, las cosas necesarias que cada uno necesita para sobrevivir, porque ya que estamos con la pandemia y bueno, es un poco complicado la situación para todos. Bueno, chicos, los invitamos a todos los que se quieran sumar, ya sea participar o a venir acá a comprar, los artículos hay de todo índole, ropa usada, ropa nueva, zapatos, zapatillas, platos, elementos de cocina, herramientas, los que quieran sumarse van a ser bienvenidos. Los días sábados de 9 a 2 de la tarde nos encontramos acá en la plaza, empoderadas de margarita, nos llamamos por si se quieren sumar.